Hola, soy Richard Machuca y te invito a que escuches Conexión Bayonard Visco, lo mejor del sonido Bayonard Visco Porque la vida me curaste, hoy te busco y tú estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya muy noches puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en mí quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las dos Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Tener mis ojos cuando bailes Tener mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te vas Me buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Sonido Payoneer Conexión Payoneer disco Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón extraño del dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Azules Conexión, Bayonard Bisco Y te acostumbraste tanto, mi amor Que mi corazón es falla de dolor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Hola, soy Richard Machuca Y te invito a que escuches Conexión Bayonard Bisco Lo mejor del sonido Bayonard Bisco Yo sé Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladra Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Sé marichito Sé marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como me duele Perder tu amor Perder tu amor Con tu adiós Que llevas mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque pedí todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Sé marichito Me marchó Y Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cómo me duele Ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Lo mejor del sonido Para el universo Cuervo discote Sonido Conido Para Conexión Paio Nordisco Conexión 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Soy Richard Machuca y te invito a que escuches Conexión Pioneer Disco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!